Ahí va una cámara No prende No prende No prende Ah, es rojo Si Si Un minuto Mi потом No No Que a todo rojo un pañito de limpiar una servilleta ¿y esa cámara cámara? ¿por qué? el que mire mi oye en el micrófono aló 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 ¿No? ¿No? ¿No tienes todo para ir? ¿No? ¿No tienes todo para ir? ¿Ya? ¿Chequea? ¿Qué no prensa? ¿Tú te vas a traer? Dame el chequeo, vej. No te vas a preocupar. Ay, ya, ya subieron todo. ¿Qué, ya? ¿Qué, ya? ¿No subieron todo? ¿Ya no te vieron que quedaran aquí, p***? ¿Y empiezan a hablar de esto? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer, t***? Sí, no, 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 ¡no, no, 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 no! Eh, pero ahí cabe a uno y como ponerme a él, de c***, hacer fotos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, que tú vas a hacer? ¿Qué más, en nombre? Ah, aquí aquí, aquí, no se va a toquer nadie. Porque los jueces se digan, no, nadie quieren, nadie se va a hacer. De esa forma para ir. De change, de manera, de mentira, de juego, que sea, la que se me quedaran, no me importa por otro, me importa nadie. ¿Sí, no lo van a quitar con estos trazos? ¿Lo van a quitar? ¿Lo van a quitar? ¿Sí, no lo van a quitar? No lo van a quitar, ¿sabes? No, 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 no. Esa no va a quitar. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Vamos a quitarlo, lo que pasa es que yo no puedo hablar solo. Yo te envío ahí, directo. Yo te lo quiero ya. ¿Ustedes le hablan mucho? ¿Quiénes tan malas palabras? Pon ellos para el mundo. No, pero no vamos a ponerlo. Oye, están muertos. Entiérrala. Mira. Ok. Para retirar las cosas de ellos. Claro que ellos les impunciemos a la mañana. No, mamá. Están pasando por ahí. Juego. 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 Quédate ahí. Quédalo. Quédalo. Quédate ahí. Psss. Aquí pilla eso. 3580. Psss. Juego. 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 ¿Cómo se puede jugar? Fanny, ven. Por favor, ven para allá. No van a quitar todo. ¿Está con paz, por eso? ¿Tiene ahí? ¿Tiene ahí puede que lo puedo que de lado? No, no. Yo no tengo bajo. Ay, ni si. Ahí tengo, abuelo. ¿Vamos a poner el tape a esto? ¿Este es el tape? Fanny, nos dame el tape. ¿Quién es el Tepico? Yo déjalo ahí. ¿Quién es el Tepico? ¿Quién es el Tepico? ¿Quién es el Tepico? Porque este es un Tepico. ¿Quién es el Tepico rтаки? ¿Quién es el Tepico? ¿Quién es el Tepico? ¿Por qué vamos para esa ciudad? ¿Ves? 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 Es medio burro. Yo se lo manejo ahí. ¿Ves? ¿Ves? Yo se lo manejo. Yo la veo yo sin puro como ustedes. Yo soy de 1 y no de 2. ¿Ves? Sí. ¿Ves? No esos van allá arriba. ¿Ves? Por aquí ellos me pusieron chiquitico. ¡Voy! 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 10 pies por favor de la vuelta también chanza de los sacos yo voy a esa cámara ahora ya no puede entrar No, no. Tengo que entrar ahí. Esos tres soldados son bellos. Ella es viva, está tapando. Ella es viva. 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 Mi cámara. Mi cámara, está en cámara. No tengo nada. Está por descanso de noticia. No. Está transmitiendo el feedback. Está transmitiendo. ¿Me cuesta es esa? Me cuesta es una parada. ¿Firma? Ahí. Un cachetepe, obligado. ¿Qué te va a caer? ¿Cómo hay que ir a YouTube? Es que no sabemos. Yo no estoy mas bien. ¿Estás demasiado? ¿Estás demasiado el gol? ¿Quién va a correr en goles? Sí, los machucos son los que. Yo voy a tener todos. Y una leña. ¿Cuándo vamos a tocar con eso? ¿Tré más? ¿Vamos a dormir? ¿El chavo? ¿El chavo es que estoy en una... ¿De abajo en la cuadra? No, bueno. ¿Y si hay en otro? ¿Me hay que tomar esta? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué hace cuando usted... ¿Qué hace? No, no. ¿Qué hace que se le hagas? ¿Qué hace cuando se le hagas? ¿Qué hace cuando se le hagas? ¿Qué hace cuando se les toca? ¿Qué hace cuando se le hagas? Gracias. Hay una banda, como siempre, que está para acá. Hay ocho bandas. Chocolata. Oh, Chocolata. Hey, hey, hey. Preparate un palito más para atrás. Vamos aquí. Aquí. Mira, mira, corte ahí, mira. ¿Qué te llevas ahí, cuy? Ellos te permiten ahí. Claro, ahora. ¿Ves el mejor cuarto que tú tienes ahí? Sí, sí. No, 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 no. Yo sabía que tú estabas viendo un metro de ella. Vamos, ya. No, 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 no. Dale un chico, un feliz, va para otra vez. Un chico y una mano. Estoy transmitiendo en vivo, estoy transmitiendo en vivo. Hey, señores, estoy en vivo, en vivo. Yo estoy en vivo, señor. ¿Qué te sería ahí, señores? Ya, ahora ahí, que uno te lo mueve. Por qué estoy en vivo. Lo que pasa, doctor. Yo lo voy a tener que entrar. Porque no se puede entrar, porque la gente tiene que entrar. Estoy en vivo. Estoy en vivo, mira. Estoy en vivo. Estoy en vivo. ¿Dónde vas a sentar? Bueno, está bien, está bien. No, 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 chico. No, 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 no. miren el tipo de la suerte allá fotógrafo o abajo caballón no tome en vivo caballón caballón siéntate caballón ya tú estás cállate ahí loco ya te voy lo que te da no te da no te da no te da agarro 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 no te 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 ¿Eso? 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 No, vamos a quitar eso. Para tener a fondo. Déjalo ahí, que viene una cámara ahora. ¿De quién es? De nosotros. ¿Nosotros no estás grabando? Yo estoy en vivo. ¿Eso están grabando? No, no. Fue insaciado. ¿Veintiocho? No, no. No, no. ¿De dónde? ¿Qué tiene el verso? Dios mío. Pero no tiene que jugar en 15 años. No. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué trámites de la gente? Ni... ¿No han quitado los años un chacho más tarde? ¿Fuera? ¿Para quién es? ¿Nos han quitado el paso de la gente? ¡Nos he quitado la gente! ¿Eso? ¿De acuerdo? en mil canales 2 muchachos hasta la hora de 50 aquí es el de la 6 llama a la de 6 en vivo estoy en vivo estoy en vivo estoy en vivo en vivo en vivo en vivo no 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 hay que darse hay que darse hay que darse que es la seguridad la más la más y dónde está paulito espéralo aquí allá te la talpuciona nada hay mi amor nada hay ese no hay tu ese que está ahí antes de que la de mi la vida mira pero tu lo conecta ahí te va a ir aquí aquí no falta nadie no 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 pero bueno nos vamos a sacar wey 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 fotógrafo un para de y el al y la y el empenado r e y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Tú no puedes venir! ¡Tú vas a querer tener... ¡Ten respeto! ¡Tú me empates! ¡Tú me empates! ¡Todo quita la vía y la capa! ¡Claro papá! ¡Háganlo ahora pues! ¡Con el trabajo sube! ¡Mirante! 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 ¿Guerpo Cannane? ¿Me vas a ir trasera? ¡Ramas! ¡Lo mando! ¡No pudo! ¡Homando! ¡El trípode que estaba ahí! ¿Dónde está? ¡Ahí había un trípode! ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Y por qué me lo quitaron de ahí? Porque estaba demasiado miedo para acá. No, no, señor, señor, señor. Vamos a ir organizando que tiene una vacia de ahí. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Sácalo a ellos. Sácalo a ellos. Porque yo estaba ahí, sácalo. Sácalo, ¿tú lo vas a sacar? No, papá, ¿qué es un terror? Es un terror. ¿Para qué? ¿Qué te vayan a decir? No, 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 no. Vente, vente, yo lo siento. Aquí también. La dama también. Venga. Oh, pero mira, ¿qué te compieron y nos quitan de aquí? Sí, sí, pero mira. Es que no, papá, es que ustedes son frescos. Ustedes tienen por qué ponerle una acera y por aquí. No, mamá, mamá. Tráetame mi trípode. Tráetame mi trípode. Camisa azul, por favor. Señor. Óyeme. Ustedes son demasiado frescos. Ustedes son demasiado frescos. Ustedes bien porque yo estaba ahí. ¿En tribunal? ¿En tribunal? ¿En tribunal? ¿En tribunal? Permíteme, permíteme, permíteme mi trípode, por favor. Permíteme. ¿En tribunal? ¿En tribunal? Sí. Pero hago como quiera. Quitamos dos brazos y nos ponemos dos brazos. ¿En tribunal? 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 Están hablando arriba de la cabeza de Benito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de huevo ese es mi amigo está bien está bien ya yo sé cuál sí no 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 Llegó ya, llegó, llegó. 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 Llegó ya, llegó, llegó, llegó. Llegó ya, llegó, llegó. Llegó ya, llegó. Llegó ya, llegó, llegó. Llegó ya, 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 llegó. El chiquito no está aquí. 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 antes decía con el que se cumplió con el debido proceso de ley y creo que en este proceso a mi parte en todos los ojos que ha conocido el tribunal se logró cumplir con el debido proceso de ley con el respeto de los derechos fundamentales de todas las lápitas se le concedieron las oportunidades para intervenir en los momentos que fueran necesarios y la producción de las pruebas se realizó por eso se colocó en el tiempo del 26 de septiembre hasta que el 31 de enero fecha de la denuncia hasta el octubre perdón, fecha de la denuncia terminamos la denuncia antes de pasar a las motivaciones o a los relacionamientos subidos por el tribunal para adoptar las decisiones que se han venido en un momento queremos aclarar que la magistrada que nos ha acompañado en este juicio es la magistrada de Elis Camacho que está apareciendo por todos los meses que es Carmina Camineros la magistrada de Carmina Camineros termino en la primera audiencia después de ella pasada inmediatamente se incorporó la magistrada de Elis Camacho la relación moral de esta sentencia está caro de magistrada de Elis Camacho quien encontrará de manera subcinta como establece la norma en el artículo 335 del Poder Procesal de Elis Camacho las razones o razonamientos en los cuales el tribunal fundamenta su decisión y es de manera resumida se plasmó en esos razones que hay por el magistrado Víctor los aspectos más relevantes de la decisión y luego en la sentencia íntegra se desarrollarán cada uno de los apuntos que serán leídos o serán expuestos en este momento pasada de inmediato con el magistrado Víctor Hinoa y tiene a su lado la relación oral y repetimos que la solicita es de la vida en el municipio y que la solicita y que la solicita es de la vida y que la solicita es de la vida luego de los expuestos por la participada presidenta en este segundo tribunal colegiado Eduardo este tribunal ha sido apoderado de la acusación presentada por el ministerio público y la parte creyente en contra de los imputados Marcos Martínez y Martín Altagracia Martínez Paulino a quienes de manera resumida acusa de la comisión de los tipos penales de asesinato actos de tortura o barbarie sustracción de menores al primero y a la segunda de complicidad en estos hechos además del delito de ocultamiento de cadáver analizando lo acontecido en este proceso hemos visto como el ministerio público y la parte creyente han presentado elementos de prueba en busca de demostrar cada uno de sus argumentos los que también han sido rebatidos por la defensa técnica de los imputados por menorizados por demás para determinar si los hechos alegados se han convertido en hechos probados los que indudablemente son el sustento de toda sentencia puesto que los jueces no somos quienes indicamos los hechos contenidos en una acusación o en una querella solo decimos quien es el culpable o no en base a las pruebas las que determinan si podemos construir la verdad jurídica el tema de la culpabilidad o no no es una cuestión que pueda definirse por la opinión de la mayoría ni un asunto que se pueda resolver por el referendo popular depende de las pruebas aportadas y del resultado del debate en un juicio público oral y contradictorio no podemos resolver un asunto tan enorme y serio por lo que diga la opinión de la mayoría tenemos que limitarnos a los hechos probados de lo contrario no habría seguridad jurídica para nadie con respecto al imputado Marlon Martínez de manera principal se le acusa de haber cometido actos de tortura o barbarie asesinato y sustracción de menores en tal sentido de manera resumida y adentrándonos a la prueba con la declaración testimonial de la señora Santista Polanco el señor Genaro Peguero la joven Lady Peguero Polanco y el informe de autopsia número 573 y un 17 fueron hechos demostrados al tribunal y retenidos en el fáctico los siguientes uno que el imputado Marlon Martínez tenía una relación de noviazgo con la adolescente Emilio Carmen Peguero Polanco desde que esta tenía 12 años y que al momento de su muerte esta tenía la edad de 16 además de que se encontraba en estado de gestación con una duración de 25 semanas aproximadamente y que el día 23 de agosto del año 2017 el imputado Marlon Martínez se traslada a la casa de la menor de edad y le manifiesta a la hermana de esta que se iba a trasladar a un centro médico de la ciudad de San Francisco de Macorís a buscar unos resultados de análisis a los que previamente esta se había sometido sin embargo el objetivo claro y retenido por el tribunal a esta persona era dirigirse con la menor de edad al apartamento de su madre ubicado en el residencial Don Luis de la ciudad de San Francisco de Macorís en donde este tenía planificado practicarle un aborto lugar en donde fue vista con vila por última vez la adolescente y que en momentos posteriores fue vista saliendo del referido apartamento mientras el imputado sacaba y arrastraba un saco amarillo que posteriormente subió a un vehículo posteriormente lanzándola en el puente de Colón el cual queda ubicado en una zona rural mismo saco en el que posteriormente varios días después fue encontrado el cuerpo sin vida en estado de putrefacción de la ausisa de Miguel Carmen Peguero Polanco y una vez dentro de una maleta en un camino vecinal hallado en las proximidades de la ciudad de Moca que a pesar de que el imputado sabía que la menor de edad de Miguel Carmen Peguero Polanco se encontraba sin vida luego del mediodía del día 23 de agosto del año 2017 este fue tranquilamente a su casa a almorzar y que cuando la hermana de la ausisa de Miguel Peguero fue a preguntarle dónde había dejado a su hermana luego de haber salido ese día en la mañana este le mintió diciéndole que le había dejado en la bomba de Zenubit y que ella había salido con un tío a hacer una diligencia que se había montado en un motor y que le había dado dinero por si se le ofrecía algo luego de esto procede en conjunto a buscarla y a mirar las cámaras de seguridad de una estación de combustible que estaba próximo al lugar en donde él había dicho que la había dejado en donde en ningún momento pudieron constatar la versión dada inicialmente por el imputado quien empezó posteriormente a dar otras haciéndose acompañar de personas amigas de su familia dígase Cheo y su jefe comenzando a partir de ese momento una búsqueda desesperada por parte de los familiares de Miguel Carmen Peguero Polanco quienes ya dudaban de la versión dada por el imputado que la noche del mismo día y tal y como manifiesta la querella en su contra este le confiesa a su madre Marlene Martínez lo que había ocurrido e inmediatamente procede a contactar esta al señor Simón Bolívar Ureña y en compañía de su hermano Henry Martínez a quienes le solicita ayuda para que el imputado no cayera preso y le ayudaran a recoger y esconder el cadáver de la víctima hecho que realizaron Marlene Martínez y Bolívar Ureña a petición de Marlene Martínez quienes luego se trasladaron a una finca que era cuidada por el señor Bolívar Ureña lugar donde la escondieron siendo trasladado siendo encontrado próximo a esta finca nueve días después de su desaparición es decir desde el 23 de agosto hasta el 31 del mismo mes que una vez realizada la autopsia al cadáver por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se determinó que existen dos posibles causas de muerte y que ambas lesiones se produjeron mientras la autopsia se encontraba en vida además de que el cuerpo de esta tenía hematomas en distintas partes del cuerpo los cuales también se produjeron en vida describiendo a la médica forense que la muerte se debió a un trauma cráneo insefálico severo y o una perforación uterina estableciendo además que tanto el trauma carameal y la perforación uterina juntas o separadas pudieron ocasionar la muerte y que era una muerte violenta eso determinado que al momento de la autopsia el cadáver tenía de 7 a 9 días de ocurrir el hecho de la muerte lo que se corrobora con las declaraciones del aperito dadas en la audiencia quien también detalla que el golpe en la cabeza observado en el cadáver se trató de un golpe contundente producido por un objeto que va el sujeto es decir que científicamente no pudo ser comprobada la teoría de la defensa que se trató de un golpe ocasionado por una caída accidental de la víctima estando el tribunal convencido de que el imputado en el momento de propinarlo tenía la intención de cegar de la vida al adolescente por otro lado la perica indica que la perforación uterina que se hace constar como una de las posibles causas de muerte se realiza con la intención de provocar un aborto siendo esto comprobado ya que en el interior de la auspisa existían restos óseos en este caso 35 huesos de un feto de información de aproximadamente 23 semanas el cual debía tener en desarrollo normal 206 huesos lo que indica que por la manipulación realizada la auspisa especialmente en el útero se puede extraer por el tribunal que esa era la intención inicial del imputado estableciendo la patóloga que se encontró secuela de que ahí estaba el útero decidiendo la parte lo que indica una manipulación violenta donde se utilizó un mecanismo de fuerza sobre los hechos probados al imputado Marlon Martínez debemos plantearnos las siguientes interrogantes primero ¿quién es la persona que mediante engaño traslada a Emily del Carmen Peguero Polanco de su presidencia el día 23 de agosto del año 2017? ¿a qué fines fue sustraída la menor edad de su presidencia? ¿qué persona tenía control de los actos en el lugar a donde fue llevada esta? y por último ¿qué se produce en ese lugar? estas preguntas tienen una respuesta muy puntual pues tomando en cuenta el comportamiento del imputado en los acontecimientos del día 23 de agosto del año 2017 resulta incuestionable que él por voluntad propia es la persona que se traslada al apartamento de su madre en la ciudad de la víctima y una vez allí es el mismo quien fríamente practica el aborto no así el asesinato puesto que un asesinato requiere una planificación previa que se denomina premeditación la cual inmediatamente desaparece en los hechos cuando el imputado inicialmente practica el aborto advirtiendo al tribunal que si su intención era de matarla entonces no tendría razón del aborto ya que el feto depende de la vida de la madre hablando directamente del aborto que ampliamente fue demostrado la forma en la que se materializa dígase desprendiendo por completo el útero de la víctima y dando varios golpes en distintas partes del cuerpo que dejaron secuelas visibles y palpables estos hechos hacen que el tribunal no se limite a llamarle solamente aborto sino caracterizarlo como un verdadero acto de barbarie en contra del adolescente barbarie que mayoritariamente se define como un acto fuera de todo tipo de consideración humana que causan un sufrimiento a otro un acto por qué no decir propio de la fecha eso por decirlo de algún modo ya que al describir ya que para describir el sufrimiento que pudo haber sentido la víctima en ese momento mientras le extraían el feto no es propio de las palabras que se pueden usar en la sentencia para llamarle de alguna forma espeluznante entrando válidamente esta actuación no solo en el contenido del artículo 317 del código penal sino también en lo señalado por el artículo 303 numeral 4 donde se describen los actos de barbarie agravándose el hecho de la barbarie porque se trató de la realización de actos de barbarie en una persona por demás decir menor de edad no obstante esta persona no se conforma con lo ya realizado sino que también le propina un golpe en el cráneo a la víctima quedando en evidencia las conductas escritas anteriormente sobre el homicidio voluntario estableciendo el tribunal y aunque en la autosia se establecen ambas lesiones como causas de muerte por lógica la herida en el cráneo se produjo con posterioridad desprendimiento de útero y las lesiones que dejaron hematomas en el cuerpo ya que obviamente con esta no existía forma de que dicha lesión fuera compatible con la vida dada la incidencia del golpe lo que se extrae de las declaraciones rendidas por la patóloga la actuación de Marlon Martínez no podemos verla como un acto desesperado como algunos han querido demostrar sino como una persona fría que tenía conocimiento de todas las consecuencias de sus hechos quien por demás en varias ocasiones entró en contacto con el cuerpo de la ausisa en distintos lugares describiendo a los testigos y entrándolo en contacto con él luego del hecho que este inclusive parecía que no había hecho nada lo que nos hace reflexionar en que esta persona no merece la más mínima consideración al momento de aplicar todo el peso posible de la ley esperando nosotros como tribunal que los años en prisión quizás le sirvan para comprender la magnitud del daño que le ha ocasionado a la víctima y por qué no decir a sus familiares también involucrándose una gran parte de la ciudadanía en esta afectación moral que se desprende de su hecho con respecto a la imputada Marlon Martínez esta señora ha sido acusada de complicidad en los hechos convencidos por su hijo Marlon Martínez sumándose el ocultamiento del cadáver de la auscisa M del carno y peguero volante en cuanto a los hechos fijados por el tribunal observamos que mediante los elementos de prueba consistentes en la declaración testimonial del señor Sibón Bolívar Ureña Lorenzo Jiménez alias Kelly y la doctora Annie Lisset así como corroborado por el informe pericial de telecomunicaciones corresponde a este tribunal establecer si los hechos fijados merecen en su respecto la calificación que se le atribuye en la acusación y en la crema que son fijados en lo probado en contra de ella y que son el resultado de las comprensiones jurídicas de todo lo establecido durante el descubrir de este juicio se pudo comprobar que esta persona en fecha no indicada antes del 19 del mes de agosto del año 2017 tuvo una conversación telefónica con su hijo en donde esta le decía si fuiste hombre para peñar a esa muchacha sé hombre para resolver tu problema y resuélvelo rápido diciendo el testigo que la imputada le manifiesta que ella solamente iba a comprar panters y leche y el día 19 del mes de agosto del año 2017 esta fue a la casa de la adolescente de la identidad de un peguero polanco en donde le dijo a la hermana del adolescente que necesitaba a la niña para que fuera con ella a llenar los papeles permitiendo la salida la hermana de la menor que una vez fuera de la casa la imputada Marlene Martínez se traslada con la adolescente a la casa de la señora María Valvina María Valvina Arias Liberata y era su amiga y en el baño de la casa le practica una prueba de embarazo al adolescente menor de edad esto a los fines de comprobar lo que ya su hijo le había dicho que el lunes 21 del mismo mes esta le dio la cantidad de 6 mil pesos a la madre de la adolescente para que la llevara a una consulta ginecológica previamente agendada por un año con la doctora Annelice en el centro médico nacional de la ciudad de San Francisco de Macorís cosa que la madre hizo conjuntamente con su hija que el día 23 del mes de agosto del año 2017 desde tempranas horas de la mañana la imputada Magny Martínez se dirige a la ciudad de San Domingo desde donde regresa en horas de la tarde casi noche manifestándole al señor Genaro Peguero en su casa que su hija iba a aparecer puesto que ya desde tempranas horas del día estos la daban por desaparecida y esa misma noche su hijo le confiesa lo que había sucedido y que la imputada contacta como ya habíamos dicho a Henry Martínez y al señor Bolívar Oreña y estos se reúnen en el curso de Controbas y Magny les explica que su hijo había tenido una discusión con su novia y que ella se había golpeado en la cabeza resultando muerta estableciendo Magny Martínez que necesitaba de su ayuda para esconder el cadáver del adolescente y que su hijo no podía caer preso porque lo iban a matar mientras su hermano le decía que a él no le iba a pasar nada y que entregar el cuerpo y a su hijo trasladándose estos a una finca ubicada en las proximidades desde donde éste la había tirado y que fuera guardado posteriormente el cadáver en un almacén dentro de la finca en donde pasaría estos la noche teniendo ella todo el tiempo la dirección de las actuaciones realizadas con el cadáver y por las personas que entraron en contacto con él en fecha 24 del mes de agosto del año 2017 Magny se dirige a su apartamento ubicado en la torre Don Luis en la ciudad de San Francisco de Macorís quien es aburrida por el encargado de mantenimiento Lorenzo Jiménez Arias Kelvin quien al verla llorando le pregunta qué le pasaba y ésta en medio de llanto le manifiesta que la novia de su hijo estaba desaparecida a lo que él le dijo o le preguntó que su hijo había estado allí en el lugar el día anterior diciendo la imputada diciendo el testigo que Magny había dicho que no le dijera nada a esta imputada invitándole al testigo a observar las cámaras de seguridad del edificio para confirmarlo procediendo el testigo a mostrarle las imágenes de las cámaras de seguridad grabadas en el día anterior asombrándose la imputada al ver el contenido del video manifestando el testigo que ésta se puso las manos en la cabeza de tanto asombro al ver a su hijo cuando llegó con Emily y salió cargando un saco y al día siguiente ésta deja dicho al encargado de mantenimiento del edificio por intermedio de otra persona en este caso Agustín Trelles que la policía se había llevado los equipos de grabación posteriormente comprobando a los testigos que la puerta del cuarto donde se encontraban las cámaras estaban forzadas y que no estaban los tisos que contenían las imágenes almacenadas y que Magny había visto el día anterior lo que por lógica indica que ella fue la persona que también sustrajo el contenido de las clínicas el primer hecho que el tribunal puede retener a Emily Martínez recae en el fecha 19 del mes de agosto del año 2017 ésta sustrae mediante engaño a la menor de edad Emilio el cambio pejero polanco diciéndole a su hermana Leidy que necesitaba que la adolescente la ayudara con unos papeles de su abuela trasladándose a la casa de María Malvina donde le practica una prueba de embarazo casera todo inconsulto no sólo con la hermana que tenía la supervisión de ésta sino también de los padres lo que constituye una evidente violación del artículo 354 del código penal dominicano siendo elementos relevantes el engaño para sustraer a la víctima de su residencia y que no importa el poco tiempo de la sustracción ya que solamente es necesario que la víctima para concretizar este delito haya sido desplazada de forma inconsulta de la protección familiar más aún cuando el fin que tenía la imputada era la de practicarle una prueba de embarazo a la adolescente y que sus padres no habían consentido la explicación del tipo penal de sustracción tiene una idea creada por la doctrina a la luz de la ley esas infracciones son pues un verdadero atentado a la familia se atenga a la autoridad familiar al sustraer a un menor de la autoridad de sus padres o de quien tenga su vigilancia guarda claro es que el rapto atenta contra el orden público pero no es innegable que esta característica no constituya su naturaleza esencial el hecho material de la sustracción consiste en sacar al menor de la espera de la potestad y guarda de los que tienen autoridad o dirección sobre ella es menester que el menor sea trasladado a otro lugar distinto de su residencia habitual sustracción que debe efectuarse mediante engaño violencia intimidación o por algún otro medio es decir contra la voluntad o con la voluntad quisiada por cubración o por engaño dentro de este concepto sabemos que no entra en el caso de la seducción porque en esta cuando el menor sigue al seductor no ignora que abandona su medio ni a su presunto raptor tiene propósitos sexuales lo que no se da en el caso de la sustracción ya que el fin no importa sobre el desprendimiento de menor de edad de su círculo habitual en vista de lo anterior al hablar del tipo penal de sustracción de menores debemos indicar que la presente normativa plantea varios escenarios posibles en los que podría caracterizarse el delito condicionando su ocurrencia a que el asentimiento de la menor de edad así como el consentimiento de la persona encargada de su guarda de supervisión sean arrancados mediante algunos de los métodos enunciados en la norma muy especialmente mediante el engaño sin importar que la sustracción sea un asunto por un tiempo prolongado o momentáneo así como tampoco la calidad de la persona que realiza la actuación aunque sí con el fin de sacar a la menor de edad de su vivienda o domicilio y simplemente llevarla a otro lugar sobre la complicidad de la imputada en los hechos demostrados a Manuel Martínez debemos observar los artículos 60, 61 y 62 del código penal dominical el tribunal debe establecer cuáles son los elementos propios de la complicidad con figura jurídica y en una explicación breve que sea entendible para todo el mundo decimos que nuestro código penal dominicano no contempla la complicidad con posterioridad al hecho es decir que aquella persona que interviene o participa realizando cualquier conducta pero posterior al momento en el que el autor había cometido el hecho jamás podría considerarse como un acto de complicidad puesto que en nuestra legislación esta situación no se contempla dejando esta posibilidad únicamente los casos de ocultación de objetos cuando se trata de los delitos cometidos bajo el amparo de la sustitución de patrimonio como establece el artículo 62 del código penal dominicano afianzando la idea no es un pronunciamiento propio nuestro ha dicho también la Suprema Corte de Justicia en innumerables ocasiones lo que a continuación vamos a establecer mediante sentencia número 26 en el contenido en el boletín judicial número 10 54 del año 1998 dijo la Suprema Corte de Justicia el cómplice puede facilitar la ejecución teniendo conocimiento de que el hecho que se realiza constituye una infracción a la ley en sentencia número 771 del 18 de septiembre del año 2017 es decir del mismo año en el que ocurren los hechos dijo la Suprema Corte de Justicia lo siguiente es menester que se haya manifestado la complicidad con la ejecución de unas modalidades limitativamente enunciadas en el Código Penal Dominicano quedando el tribunal que pronuncia una sentencia condenatoria contra cómplices en la obligación de señalar en la motivación del fallo cual de las modalidades de complicidad previstas con precisión en los citados artículos del Código Penal fue la que comentó el procesado no nos quedamos cortos nos vamos a la jurisprudencia internacional especialmente al más alto tribunal de justicia de España donde dice esta alta corte las colaboraciones siempre en un plano secundario pueden ser conceptadas en los momentos anteriores a la ejecución de la acción típica o pueden surgir simultáneamente pero precedida de una explícita o tácita aceptación del comportamiento activo del principal protagonista aclarando en este caso del autor en este sentido al observar la doctrina la jurisprudencia el mismo texto del artículo 60 del Código Penal en cuestión resulta notorio y sin posibilidad de apreciación contraria que la complicidad general que establece dicho texto debe ser realizada con anterioridad a la realización o consumación del hecho quedando descartada una complicidad posterior al mismo ya que dicho supuesto sobre colaboración o participación posterior queda limitativamente instituido en la complicidad establecida en el ya descartado y explicado artículo 62 del Código Penal dígase cuando se trata de delitos o crímenes contra el patrimonio de las personas ocultando objetos robados o sustraídos no así en hechos de esta naturaleza por otra parte en ninguno de los escenarios previstos en el artículo 60 podríamos nosotros como tribunal tomar algunos de los hechos probados a la imputada como una actuación encaminada a provocar el hecho cometido por el hijo de la misma ya que el único evento existente en la prueba y que ha sido intentado traer como sustento de la complicidad de la imputada como abuso de autoridad es el reclamo que la imputada le hace a su hijo y aquí queremos despertar atención en donde esta dice en su reclamo resuelve tu problema y resuelve lo rápido que tanto énfasis ha tenido en la discusión nosotros como tribunal nos preguntamos ¿puede un reclamo o manifestación de inconformidad de acuerdo a un hecho constituir un elemento de complicidad? ¿estaba Marlin Martínez diciéndole a su hijo que realizara un aborto o que matara a alguien al momento de realizar estas expresiones? pues evidentemente que no el abuso de autoridad está condicionado a que haya mediado una orden sobre la cual existan consecuencias que aunque sean morales el autor se encuentre en la obligación de atacar más aún cuando ningún otro evento previo a lo realizado por Marlin Martínez el día 23 de agosto del año 2018 podría considerarse como un acto propio de la complicidad ya que por el efecto del artículo 248 del Podio Penal Dominicano existe una excusa legal que le permite a ella ocultar a su hijo luego de que éste ha cometido un crimen sin que se le pueda atribuir alguna conducta ilegal más allá que el ocultamiento de cadáver y la supracción de menores dijo Montesquieu una frase que queremos que todos tomen en consideración no hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia crear la complicidad de Marlin Martínez en base a los hechos que han sido probados al tribunal constituiría el precedente más funesto para el derecho penal en la República Dominicana pues sería pasar por encima a la constitución a la ley a la jurisprudencia al principio de legalidad al derecho a la Escuela Nacional de la Judicatura que nos ha formado a todos los que componemos este tribunal y por qué no decir a nuestra propia capacidad como profesionales en donde descansa nuestra conciencia capacidades que se dejan notar en la motivación y que de manera directa legitiman nuestra sentencia pues lo que de hacer lo contrario herir con la corriente sería faltarle al respeto a la clase jurídica nacional en su totalidad y con eso nosotros jamás atentaremos inventar no es derecho y nuestra función es aplicar las leyes ya conocidas por todos y en las que fielmente creemos no así sorprender a los procesados con una invención que no conocen pues lo que estarían llevándolos o estaríamos llevándolos a un estado total de inseguridad jurídica solamente no solamente a los imputados sino a todos los ciudadanos del país a quienes por el simple descontento con una situación particular ya se harían cómplices del hecho cometido por otro y del cual nunca han tenido conocimiento de ser así todos incluyéndonos deberíamos ser juzgados como cómplices de una cantidad indeterminada de actos aunque en ellos no participemos provocando provocamos el resultado simplemente por nuestro descontento solo imagínense la situación de un país donde se castigaran a los ciudadanos empresas instituciones y demás solo por conjeturas que no puedan ser probadas en un tribunal no se puede negar categóricamente que la conducta realizada por la imputada Madri Nelterraza Martínez fue a todas luces inmoral irresponsable al tratar de proteger a su hijo más allá del deber de una madre actuando contrario lo que debe ser la conducta de todo un remedio como lo llama Jacobs en su obra sin embargo legalmente ella es responsable solo de lo que el legislador ha establecido en el código penal como delito o crimen de lo contrario se violentaría el principio de legalidad que rige ampliamente el derecho penal asunto que no está en discusión con este razonamiento los jueces con este razonamiento los jueces no pretendemos buscar culpables basados en la deficiencia de la investigación ni desligarnos de la imposibilidad de aplicar lo pretendido puesto que cada parte jugó su rol y desde su óptica la función que le corresponde y ellos mismos serán los encargados de autorevisarse y analizar la forma en la que intervienen los procesos no siempre un injusto y noble se justifica mediante medios falsanos con la falta de objetividad en este caso de libertar la norma con la que en algún momento podían ser juzgados pues que ahí en ese punto quizás reconsideren su postura con respecto al tema de la complicidad con esta decisión estamos más que seguros que la más fortalecida será nuestra institución dígase el poder judicial dominicano pues hoy nosotros damos una muestra de que el respeto a la ley no puede ser objeto de transacción mediante presiones mediáticas y que la independencia judicial no es una autofía sino más que una realidad pues un país con jueces justos y no populistas son los que brindan una verdadera seguridad haciendo la justicia que se merecen todos y todas los dominicanos siempre dentro del marco de la ley en este caso eso nosotros hemos hecho hemos cumplido fielmente el objetivo de nuestros juramentos de la constitución la cual fue siempre el cual fue siempre respetarla comprendiendo que nuestra función principal es proteger a la ciudadanía aunque inclusive sea decidiendo en contra del pensar de una gran mayoría de ella calcular el daño causado por Marlon Martínez y Marlon Altagracia Martínez resulta ser la tarea más difícil que nosotros hemos tenido pues no existe dinero en el mundo para calcular el perjuicio moral que estos le han ocasionado a las víctimas daño moral que los jueces podemos dimensionar no solo por el hecho de haber Marlon quitado la vida a quien era su novia una adolescente llena de vida y en espera de un hijo suyo sino también por su madre al haber ocultado su cadáver dejando en estado de incertidumbre a la familia de la ausisa durante varios días sin saber sobre el paradero de esta lo que ya sabía desde hacía ya tiempo lo que se traduce en un perjuicio emocional que no podría ser diferenciado un acto del otro llenando un punto de razonar en que ambos hechos resultan ser totalmente equiparables a los quienes de determinar una indemnización de las cuales son merecedores nosotros como tribunal a la familia de la adolescente ya hoy que no está entre nosotros en el mercado en el pequeño polanco nosotros comprendemos su dolor hemos visto de forma directa como ustedes han sufrido cada día después de aquel patínico 23 de agosto a ustedes les decimos que los culpables recibirán el mayor castigo posible por la ley que a nosotros nos toca aplicar la ley de los hombres sin embargo cuando nuestro castigo termine impuesto por sentencia la mano de Dios nos guardará nos guardará en el momento indicado para que sea Dios quien pueda juzgar a estas personas y quizás Él los perdone pero como ustedes estamos seguros que tendrá un mejor detalle y es darles la fortaleza para seguir adelante honrando la memoria de su hija manteniendola siempre viva en sus corazones pues su hija será siempre ese ángel que habitará en su memoria y por qué no decir que la de todos los que han hecho la causa de ustedes la propia este tribunal ha contemplado que ninguno de los dos imputados se van para su casa aquí nadie de los que han sido sometidos a la justicia se va a ir a vivir la vida que tenía antes de aquel patínico 23 de agosto nosotros hemos reconocido que Marlene Martínez principalmente ha cometido un acto inmoral justificado en el amor de madre un acto que sirve de ejemplo y de modelo para que todas las madres de este país y del mundo no cometan o no cumplan porque el amor no se puede confundir con delito y es por eso que en este día nosotros hemos hecho todo lo que la ley nos permite dentro del marco de lo posible es por ello que este tribunal de manera unánime ha decidido de la manera en la que se ha razonado y por lo tanto esperamos que esta decisión sea la que traiga la mayor calma posible a todos los interesados que se ha Gracias. Secretaria, primero, declara culpable al diputado Marlon Martínez por la concurrencia del crimen consistente en aborto, homicidio voluntario y actos de barbarie, previsto y sancionado por los artículos 317, 295, 304, 303, 1B, 302 y 304, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la justicia Emi del Carmen Figuero Polanco. En consecuencia, se condena cumplir la pena de 30 años de presión a ser cumplidos en la fortaleza Juan Alúñez de municipio de San Cielo, provincia de Marcos Mirabal. Segundo, declara culpable a la ciudadana Marlon Altagracia Martínez Paulino por la comisión de los peritos de sustracción de menores y ocultamiento de parado, previsto y sancionado por los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la justicia Emi del Carmen Figuero Polanco. En consecuencia, se condena cumplir la pena de 5 años de presión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tercero, condena a los imputados, Marlon Martínez y Marlon Martínez Paulino al pago de las cosas verdes del proceso y en virtud de la justicia Emi del Carmen Figuero Polanco. Cuarto, acoge por su forma de la justicia Emi del Carmen Figuero Polanco. Y no hay un señor, enano de tal en peligro cárceles y el aquí pertenece por la ciudad de la ciudad de Santiago de los Caballeros. El candidato de padres de la justicia Emi del Carmen Figuero Polanco. A través de sus abogados, licenciado Noel Medina Quinto, no se mantiene su móvil y rogar su linda. Marlon Martínez y Marlon Martínez Paulino al pago de la indemnización hace lejos de la suma de 20 millones de pesos. Es razón de 10 millones de pesos cada uno de los imputados a favor de la parte civil constituida. Como justa de la nación por los varios intercursos morales que sufrido a consecuencia de derechos políticos cometidos por los imputados. Suma que en su conjunto será desplegada de manera equitativa entre los actores civiles de referencia. Quinto, condenados imputados, Marlon Martínez y Marlon Martínez Paulino al pago de las cosas civiles del proceso a favor del provecho de los abogados, licenciado Noel Medina Quinto y licenciado Roland Torreiro I. Quienes afirman a haber estado avanzado en su totalidad. Sexto, ordena la revolución de los derechos presentados con un problema material en el presente proceso a solicitar los propietarios. Sexto, advierte la parte a quien en esta sentencia le ha resultado desagradable que pasan con un plazo, perdón, por 40 días a partir de su total legislación para recorrer la misión de la operación. Quienes afirman a haber estado avanzado en el presente proceso para el día 15 de noviembre del año 18 de la mañana. Vaya solicitación para todas las partes representadas. Gracias. Quienes afirman un plazo al momento para asegurar la impunidad. La República Dominicana se dirá por donde va. Quienes afirman un plazo al momento para asegurar la impunidad. Quienes afirman un plazo al momento para asegurar la impunidad. Quienes afirman un plazo al momento para asegurar la impunidad Más santos que les hago. La República Dominicana se dirá por donde va. María e지는 contra el lado de São Paulo y San Miguel Néstor a oír. Bola que intereses tanto aliczreador se preguntan en este momento. Si fofinas delAD también se mencionan en el estado Eur Nasıl delegados con los exemplos entre la opción. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y fue lo único que agregaron para poder retener los 30 años. ¿Usted cree que hubo misión mediática? La tesis de nosotros se dio, siempre lo dije, que era un adulto que había dado a un homicidio voluntario. Y es lo principal. Ahí no hubo tres torturas barbarias y en una quedación... Aquí vemos a Lee, ya está sacando a Mari. ¡Ago, ago, ago!